Bueno, hermanos y hermanas, estoy muy alegre porque en verdad para mí es chévere poder ver los hermanos intentar en los otros lenguajes porque al fin del día nosotros tenemos que siempre empujarnos a hacer algo más. Tenemos que empujarnos a crecer más, tenemos que empujarnos a aprender más. Solamente porque es la primera vez no quiere decir que va a ser la mejor, quizás con práctica van mejorando, ¿sí o no? Y nosotros tenemos paciencia, ¿sí o no? Para verlos ejercer en ese lenguaje. Ustedes no lo saben, pero el pastor Félix no nació en los Estados Unidos, él nació en Ecuador. So, él naturalmente en él ya está ese lenguaje, lo que él tiene que hacer es encontrarlo de nuevo, ¿sí o no? Manita Teresita. Agüete si le toca. Aleluya, ya que el día de la madre ya puede, hermana, con gusto. La semana pasada empezamos viendo una palabra que se titula anatema, ¿dónde? Era una pregunta, muy raro ver una predicación con una pregunta con título, pero muy exacto lo que el Señor ha querido venir a hacer en estos días en nuestra vida. Recalcamos cómo es tan difícil poder destruir o poder matar o poder venir en contra de un enemigo que uno no puede identificar. La clave en el vencer en una guerra o tener la victoria en una guerra es poder identificar bien el enemigo e ir derechito al grano y destruir ese enemigo. Yo no sé cuántos se acuerdan en los tiempos pasados cuando éramos pelados y jugábamos esos juegos de video. Y siempre en el juego de video uno iba escalando de un lugar a otro, peleando contra un, pongámosle, goliad, en contra de otro goliad, hasta que llegaban hasta el goliad más grande. Y de repente cuando uno peleaba contra ese goliad, al principio lo mataba fácil a uno y uno intentaba y seguía y seguía, hasta que uno se encontraba el truquito de ese goliad. Siempre el goliad, si era un mico, si era un hombre o algo, tenía algo que era una flaqueza. Digamos que si uno le pegaba en los pies se moría, si uno le pegaba en los brazos se moría en la cabeza. Pero había un algo que uno descubría con tiempo y con experiencia de exponerse a ese enemigo. Muchos de nosotros nos hemos expuesto al enemigo por mucho tiempo, pero no hemos descubierto cuál es la falla de ese enemigo o cuál es la parte flaca de ese enemigo. Lo que el Señor quiere venir a hacer o lo que Él ha querido o intentado hacer ya por un mes y unas semanas que nos ha tenido entre lo que es el ayuno congregacional y entre esta palabra, es que Él quiere darnos la experiencia para poder identificar exactamente cuál es el problema. ¿Qué es lo que apesta en nuestra vida? ¿Cuál es ese olor? ¿Dónde es que se encuentra esa pudrición en nosotros? Mira hermano, les explicaba de cómo estoy en el proceso ahorita de ir al doctor porque he tenido un problema con un nervio y ahora el doctor me va a meter en un tubo que se llama un MRI. Y dentro de ese MRI ahora lo que sucede es que la máquina empieza a identificar y empieza a pintar una foto completa de lo que hay dentro de mi cuerpo. ¿Para qué? Para que el doctor pueda mirar exactamente la necesidad e ir al grano. Ahorita Él me está dando un poco de medicina que es muy general, es algo antiinflamatorio para básicamente bajarle la inflamación a todo el cuerpo. Pero lo hace a todo el cuerpo, no sirve mi barriga desafortunadamente, ¿sí o no? Pero no es algo que va al grano, solo que sucede es que puede estar ayudando en un lugar, pero en otro lugar puede estar haciendo daño. Con esta máquina ya Él puede ir al grano e identificar exactamente dónde está el problema y injertar la medicina necesaria exactamente en ese lugar. ¿El anatema dónde? El anatema se encuentra en esta parte de mi espalda. Exactamente dónde lo va a identificar la máquina. Esa máquina, si podemos usar ese ejemplo, es lo mismo que nosotros como cristianos usamos la oración y el ayuno. El ayuno y la oración crea esa forma de máquina, ese portal, esa maquinaria que Dios usa para poder enseñarnos una foto de lo que hay adentro de nosotros. Esa máquina empieza a dibujar en un papel, y llamemos ese papel la Biblia, exactamente lo que hay dentro de nosotros. Y cuando nosotros más analizamos la imagen que esa máquina produce, más vamos a entender dónde se encuentra el enemigo y cómo es que tenemos que vencer a ese enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo voy a la máquina y me siento en la máquina y dejo que me metan en ese tubo y esa máquina hace toda la bulla en el mundo, pero no miro el recalco de la máquina o el resultado del examen, ¿de qué me sirvió ir a la máquina? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar si no acoplo con la oración y el ayuno la Biblia? ¿De qué me sirve leer la Biblia y no orar y no ayunar? ¿De qué me sirve diezmar y no ayunar y no orar? ¿De qué me sirve diezmar y ayunar y no orar y no leer la Biblia? ¿De qué me sirve venir a la iglesia y orar y ayunar, pero no meterme en la palabra? ¿Ves? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que no tengamos una parte de una imagen, sino que Él quiere que tengamos una imagen clara, concisa y al día, porque cuando nosotros podemos tener esa imagen clara, no va a dudar que vamos a alcanzar el enemigo donde está, exactamente destruirlo como es Él y reconocerlo por quién es Él. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, por tratar de matar a un enemigo, destruimos cosas que no debemos destruir. ¿Qué quiero decir con eso? Exactamente esto. Estás casado. En el matrimonio lo que sucede es que tienes un problema en casa. So, tú piensas en tu righteousness, en tu rectitud, en tu justicia, piensas, bueno, si ella se está comportando mal conmigo, yo le voy a dar una vaciada para que ella entienda que yo soy el hombre de la casa. Y quizás trabaje eso. Quizás la vaciada, el grito, el regaño sirva en un momento inmediato, pero el problema todavía existe adentro. La única forma de arreglar ese problema es de comunicarme, vamos a la oración, y después de educarme, vamos a la Biblia. Muchos piensan, bueno, yo puedo orar y solamente con la oración mi matrimonio se va a resolver. Incorrecto. La mentira más grande que hay. La oración sola es como tener fe sin acciones. Dios está buscando fe con acción acopolada con la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a consejería no es para escuchar solamente, sino escuchar y poner en acción. Lo que Dios ha querido hacer o lo que Él desea hacer a través de esta serie de palabras es de darnos una visión más clara, más penetrante, más profunda. La semana pasada empezamos a ver lo que era el anatema. Vimos de dónde originaba el anatema del griego. Vimos cómo el anatema es algo apartado, es una maldición. ¿Quién quiere ser maldito? Ninguna persona, ni los mexicanos cuando cantan en las rancheras. ¡Maldito! No, para nada. Yo lo hago de vez en cuando para levantar a los que se están durmiendo. Si ve que alguien se está durmiendo, dale un codazo espiritual ahí. Pero la verdad es que nadie quiere ser maldito. Nadie quiere ser apartado. Nadie, imagínate por un momento leyendo las historias bíblicas de la gente como la mujer del flujo de sangre o los leprosos que eran excluidos de la sociedad completamente. Imagínate cómo ellos se sentían, se sentían. Imagínate el rechazo que sentían, el dolor que sentían. Ninguno de nosotros quiere ser considerado un anatema. Pero es interesante cómo el enemigo trabaja, que en los momentos más difíciles de la vida, la primera cosa que el enemigo usa como arma para nosotros, en contra de nosotros, es hacernos entrar en depresión. ¿Y qué sucede con una persona en depresión? Se separa de todo el mundo. No quiere levantarse de la cama. No quiere comer o quiere comer demasiado. No quiere saber nada de nadie. No quiere ni vestirse. No se quiere bañar. Está bien hediondo. Está bien como sea. No quiere saber nada de nada. Es un estado completamente maldito. La depresión no es de Dios, para que lo sepan. La depresión es un estado en el cual el enemigo ha podido captivarte completamente, menospreciarte, hacerte sentir menospreciado y mantenerte en un lugar de derrota completamente. La depresión es un anatema. Y muchos de nosotros desafortunadamente llegamos a ese estado porque no queremos ver el problema en su actualidad. No queremos enfrentar el problema. Déjenme decirle algo. El problema de la mayoría de nosotros no es la persona que está a nuestro lado. Somos nosotros. Es el yo. Es mi deseo. En este mes que pasó de ayuno y oración, le decía, Señor, ¿cuál es ese anatema? Porque yo entendía el punto general que Dios quería traer. Hay algo maldito entre esta iglesia, entre tu vida, entre ustedes como individuales, entre ustedes como matrimonio. Y por todo el mundo, no malentiendan. No es como que el Señor le puso una X al nuevo principio. Dijo, no quiero saber nada del nuevo principio. No, no, no. Esto es algo que se puede ver. Lo vimos en las calles de Baltimore hace unas semanas atrás. Eso no es nada nuevo. Eso es algo que está adentro de la humanidad. Hay una explosión pasando adentro. Hay unos problemas. Hay algo tan maldito adentro, hermanos, que en el momento dado somos tan explosivos que queremos hacer cosas que solamente animales lo pueden hacer. En nuestros matrimonios hacemos lo mismo. En nuestros trabajos hacemos lo mismo. Cuando nos pisan el callo y le decimos, ¿hasta cómo van a morir? Hacemos lo mismo. Es algo maldito. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es ese anatema? ¿Cuál es el problema? Y el Señor me llevó a dos cosas. La primera siendo el egoísmo. Y yo le decía, Señor, pero yo no soy persona egoísta, Señor. Y yo le comparto mi oración con Dios un poquito para que entiendan que a veces yo soy un poquito alocado también. Le digo, Señor, pero yo no soy egoísta, Señor. Yo comparto todo lo que pueda, todo lo que tengo, todo lo que quiero. Y Él me dice, tú lo haces, haces lo físico, pero ¿qué de tu intención? Y yo, Señor, no entiendo. La parte que Dios está buscando no es solamente que tú digas, uy, necesito 20 dólares, oh, toma los 20 dólares. Porque yo te puedo dar los 20 dólares si estás en necesidad, pero quizás yo no quiero darte los 20 dólares. Y Dios no está buscando la acción solamente. Él está buscando la fe detrás de esa acción. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué es que vengo a la iglesia los viernes en la noche? ¿Vengo solamente para apoyar a los hermanos o vengo porque entiendo que hay necesidad en mí para más de Dios? El egoísmo me dice a mí, quédate en casa, tranquilo, vea las películas, haga esto. Tú debes estar en los póconos, tú debes estar acá, tú debes estar allá, tú debes estar descansando. Tú lo mereces, tú trabajas tan duro. Estas son las voces que yo escucho todos los días. ¡Qué injusticia! ¿Cómo esto? ¿Cómo eso? Y es cierto, y en su humanidad uno puede decir, es verdad. Entonces, me lleva el Señor a darme un ejemplo de un carácter que yo no he podido ver en el lugar humano en toda mi vida, y es el de Jesús. ¿Qué carácter tan sin egoísmo en toda la humanidad? Un hombre que no necesitó venir a este mundo. Un hombre que no necesitó padecer. Un hombre que no necesitó venir a compartir su tiempo, su honor, su gloria, con absolutamente ninguno de nosotros. Sin embargo, lo hizo. ¿Egoísmo? Para nada. Al contrario. Una entrega completa, total. Cuando hacemos la comunión, cuando hacemos la Santa Cena, en verdad nosotros no creo que hemos podido abrazar la imagen o el significado tan grande que es eso. De entender que este hombre, este Jesús que vino a esta tierra, no solamente vino para plantar una imagen religiosa, sino vino para hacer un impacto completamente relacional con toda la humanidad. Para que hoy día no hay gente que diga, no es justo Señor, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Cómo te atreves y cómo me atrevo yo a ponerle querellas a Dios con todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo es que yo puedo decir Señor, pero es que no es culpa mía, es mi esposa? No importa de quién es la culpa. A mí sí le algo, si tu matrimonio está malo, los dos llevan culpa. Si tu relación con tus hijos, tus hijas, tu esposo, tus cónyuges, tus maestros, tu profesor, tu trabajador, quien sea está malo, hay problema entre los dos. No es siempre la culpa del otro. Y la única forma de resolver ese anatema es a través de la relación, a través de la comunicación. El anatema nos separa de la comunicación. La primera cosa que el anatema hace es que nos separa de las voces correctas de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo llevo un poquito a la historia bíblica y lo llevo hasta el principio donde Adán y Eva estaban. Es algo interesante que podemos ver en la Biblia, que Eva no fue engañada, muchas gracias, no fue engañada a través del diablo hasta el momento que ella se separó de Adán. Si Adán y Eva estuvieran juntos siempre, el enemigo nunca hubiera tomado la oportunidad para entrar entre ellos y decir, uy, pero por qué no te comas esta fruta, no hubiera tenido oportunidad. Lo mismo sucede con nosotros y Dios. Si nosotros como Eva estamos juntos a nuestro Adán, nuestro Jesús, el enemigo nunca va a encontrar la oportunidad para exponernos a la fruta y decir, mmm, qué rico esta fruta, es guayaba. O qué rico esto, mira cómo puedes pasar tan rico con esto. No, no, no. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la ricura. El hijo pródigo llegó a un momento en el cual la Biblia dice que él miraba la comida, las algarrobas que comían los cerdos, y dijo, cuánto yo desearía tener esas algarrobas, cuánto desearía comerme lo que se comen los cerdos. Se había separado tanto de la presencia de su Dios, de su padre, que se puso tan expuesto, tan separado, que en ese momento él hubiera comido basura, porque todos sabemos que a lo que los cerdos se le dan de comer es basura, es los sobrados, es lo que ya no sirve, nadie lo quiere, eso toma, aquí está. Dios no desea que tú y yo deseemos basura. Dios está deseando que tú y yo nos sentemos a su mesa. Él quiere que nosotros nos sentamos para que Él nos sirva. Mira lo interesante, Dios no está buscando que nosotros suframos y que nosotros seamos separados al revés. Dios quiere hacer fiesta cuando nosotros llegamos a casa. Dios quiere levantar bandera y decir, mira mi hijo, mira mi hija que se había perdido, pero ahora han vuelto y voy a darle fiesta porque han vuelto. Una de las trampas más grandes del enemigo, una de las formas en que el enemigo se manifiesta a través de anatema en nosotros más que todo, es cuando nosotros permitimos escuchar esa voz que nos deja ese mensaje, que nos dice a nosotros que no merecemos estar en la presencia de Dios. Tú no mereces misericordia, tú no mereces perdón, tú no mereces esto, tú no mereces esto, y todo eso es mentira del diablo. Tú lo mereces, dígale a la persona al lado, tú lo mereces. Dígale, tú le mereces estar contento, tú lo mereces estar gozoso, tú lo mereces estar con salud, tú lo mereces estar en prosperidad. Dígale, pero dígale con gusto, dígale con ánimo. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú lo mereces. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos en verdad lo creen? ¿Cuántos en verdad lo creen? Yo lo merezco. Yo lo merezco. Yo merezco levantarme y tener una sonrisa en una cara vieja. Yo merezco irme a dormir y poder besar a mi esposa y decir, qué día tan rico pasé contigo. Yo merezco poder comerme un bocado de comida y decir, qué rico fue ese bocado de comida. ¿Cuántos no padecemos una vida entera y no podemos aprovechar de nada? Yo conozco gente con plata, hermanos, que comen todo lo más rico y las caras de ellos son más amargadas que una fruta, yo no sé. ¿De qué sirve el dinero? De nada. Porque no han entendido lo que merecen. No han entendido el poder, no han entendido el privilegio de lo que es ser hijos y hijas de Dios. El anatema te separa de ese privilegio. El anatema es como un hammer, un martillo, cuando lo meten para quitar un pedazo de madera y un clavo para moverlo de su lugar original. El anatema viene para aislarte. El anatema viene para separarte. Dios no puso el anatema. El egoísmo viene para decirte, tú mereces que todo el mundo haga lo que tú digas porque tú fuiste a la escuela. El egoísmo viene y te dice, tú mereces que todo el mundo te ponga atención porque tú haces esto, tú haces esto, tú tienes plata, tú eres así, tú eres así. El egoísmo viene y dice, pero no es justo. Mira ese hermano que viene, él también es sujier y él no está arreglando los asientos. El egoísmo viene y te dice, pero mira, ¿cómo se atreve ese pastor ahora porque le duele un poquito el brazo y no va a ayudar con estos aparatos? Yo se ayudo. El egoísmo viene a decirte, pero qué día tan lindo después de un invierno tan largo y yo me voy a meter allá por una hora y media. El egoísmo viene para decirte, no es justo que yo siga perdonando a mi esposo, mis hijos, mi hija, mi patrón, mi esto, mi esto. No es justo que yo lo siga haciendo. Pero Dios te viene a decirte, pero Dios te viene a decir que el egoísmo no es de él. Que en el momento en que tú te pones a dar querellas, que en el momento en que tú te pones a quejar por lo que te falta, por lo que no tienes, por todas estas cosas, en ese momento has llegado a permitir que el anatema te separe de la presencia de Dios completamente. Déjeme decirte algo, aún en medio de la tormenta nosotros debemos de poder darle gracias a Dios. Porque en toda la mitad de la tormenta está el ojo de Dios, ahí mirándolo con sol y con hermosura alrededor de nosotros. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Que todo el mundo está al revés, sin embargo en ese lugar donde uno está hay paz. El enemigo quiere poner ese torbellino a tu alrededor para que todo se vea que se está destruyendo. Pero cuando Dios, cuando el ojo de Dios está sobre ti, no importa lo que tus ojos ven, lo único que importa es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? El anatema viene como qué, como una ofrenda para dioses ajenos. Porque cuando tú y yo levantamos altares de problemas, cuando tú y yo nos levantamos, hermano, yo le hablo. Mira, muchas veces en mi experiencia como cristiano he tenido la desfortuna de ponerme tan enfocado en cosas negativas de mi vida que he formado unos ídolos pequeñitos, como hablabas el domingo. Unos ídolos pequeñitos en mi vida. Unas cabras de oro. Unas cosas que lo levanto y no me doy ni cuenta muchas veces que lo estoy haciendo. Me pongo a analizar la situación, me pongo a analizar el problema y no puedo dormir por pensar en el problema. ¿Cuántos hacen lo mismo? Mira, hermano, a mí no me gusta pelear con mi esposa. Y más que todo no me gusta pelear con mi esposa porque cuando peleo con ella no puedo dormir. Y lo que más grave ira me da es que ella duerme como un bebé. Y yo la miro y yo, esta descarada, ¿cómo puede dormir cuando ella y yo estamos peleando? ¿Cómo es posible que ella se atreve? Y yo a veces una patada por aquí, hago que el perrito ladre, le quito una almohada, lo que sea, como para decirle, levántate, ¿cómo te atreves? Vamos a arreglar este problema tú y yo. Ella puede dormir, yo no. Cuando hay problema en mi vida personal, el enemigo me coge la mente y me da vueltas. Es la verdad. Y lo único que puedo pensar es en el problema. Levanto una imagen. ¿Por qué? Porque, hermanos, tú puedes pensar en el problema todo el día y toda la noche y eso no va a cambiar el problema. El problema va a seguir. Pero es que yo digo, cuando uno entra por las puertas de la iglesia, hermano, deja el problema en la puerta, él te recuerda cuando sales. Si es que lo levantas. Yo de ti rompo ese cheque, digo, no más, el problema me olvidé de ese cheque, me olvidé de ese problema, no lo quiero recibir más, lo dejo en la puerta y sigo y salgo por la otra puerta. Y si te toca hacerlo físicamente, salga por esa puerta también. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en los problemas, Él quiere que nos enfoquemos en las soluciones. Diga a la persona de tu lado, las soluciones. Dios está buscando gente que se enfocan en solución. Dios está buscando gente que se enfoca en cómo ser victoriosos. Dios está buscando gente que se enfoca en cómo excluir el anatema de su vida. Si algo es negativo en tu vida, bórralo de tu vida. Si hay una relación negativa en tu vida, menos matrimonios, bórralo de tu vida. Bórralos. O por lo menos bórralo por un tiempo. De misiles, yo le hablo de parte de mi familia muchas veces, yo veo que si mi familia y yo no caminamos juntos, que desafortunadamente no lo hacemos, hay momentos que a mí me hace más daño estar expuesto a ellos que junto a ellos. Yo no le estoy diciendo a nadie, no hablen con sus familias, nada. Si yo estoy hablando algo personal, yo me conozco bien. Y yo sé muchas veces que yo tengo que coger un paso, dar la vuelta y caminar un ratico. Porque si no, o me vuelvo a ellos o terminamos peleando. Y yo no quiero eso. Yo he aprendido mis límites. Yo he aprendido a qué punto voy a explotar y mejor me aparto. No por años. Estoy hablando quizás un tiempo corto. Un tiempo para que cada uno reflexione y diga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que cambiar? ¿Cuáles son los cambios que se tienen que dar en mi vida? ¿Amén? Eso es lo mismo que tiene que suceder con todas nuestras relaciones. Pero no solamente con relaciones. Hermanos, si a ti los sábados en la mañana te gusta limpiar la casa, y a ti te encanta poner las rancheras, pero al momento que pones las rancheras te pones a pensar en la exnovia o en la exesposa, borre las rancheras, bote el CD y ponte una alabanza. Son tonterías así que uno dice, no, ¿cómo va a ser? Pero es verdad. Mira, yo le digo algo interesante. A mí me encanta la cantora Ana Gabriel. Me encanta. Cosa que relaciono con memorias de mi papá. Porque cuando yo era niño me acordaba que él siempre escuchaba a Ana Gabriel. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo me pongo a limpiar y pongo a Ana Gabriel, esa situación me deprime a mí. Porque me lleva otra vez a esos lugares. ¿Qué tengo que hacer yo? No es que estoy corriendo. No me queda miedo. No, yo no le tengo miedo a Ana Gabriel. Mira, buen trabajo. Pero lo que sé es que si algo me recuerda de algo malo, yo no quiero esos recuerdos. Yo prefiero separarme. Yo prefiero no estar allí. Si hay un lugar, una casa, un barrio, un vecindario, un país. Y no digo que debemos correr en temor. No malentiendan lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando algo personal. Pero si hay un lugar que me trae solamente recuerdos malos, yo no me voy a meter ahí. ¿Para qué? ¿Qué pierdo yo? No es que uno, oh, es que tú tienes mucho coraje de meterte allá. Como alguien que era alcohólico me va a meter en las barras para demostrarle que el alcohol no tiene problema. Y sale emborracho. No, no, no. Eso no es así, hermano. Eso es el anatema. Sí se entra al anatema para decirte a ti. No, tú sí puedes. Y ahí es cuando se pone positivo el anatema. Tú sí puedes ir ahí. Tú sí puedes hacerlo. Fumarte ese tabaquito no te va a hacer mal. Ese aguardientico no te va a hacer mal. Y de repente va de un aguardiente a otro. Y entonces, pero es las navidades. Y es el año nuevo. Y eso se vuelve un trayecto de, bueno, ahorita viene el verano. Y ahorita estamos en primavera. Y hermano, no para el aguardiente porque empezaron con una cosita pequeña. Y Dios te está diciendo, bórralo todo. Bórralo todo. Cierre sus ídolos. Apártate. Mira, mira, el anatema del hebreo significa, o se dice Erem, que significa algo olvidado. Mira cómo los hebreos son tan sabios. Ellos saben que en el anatema es algo que se debe olvidar. Completamente. Olvidar. No dice que debes tener un librito donde te recuerdas del anatema. Yo no quiero ir en sus vidas personales, pero yo pregunto cuántas de las hermanas, más que todas las hermanas lo hacen, cuántas de las hermanas no tienen escondidas en algún lugar sus fotos y sus recuerdos de todos sus exnovios. En la misma casa con su nuevo esposo. Y tiene su fotito que de vez en cuando, cuando hay un problema, corre a ella y dice, pero él sí me amaba. Qué tierno como él me trataba. Me pegaba, pero él no lo quiso hacer. Y guardamos esos anatemas en nuestras casas, en nuestros cuartos. Y para guardarlo significa que sabemos que lo que estamos haciendo es mal. Sin embargo, lo hacemos. Guardamos lo que debe ser olvidado. Yo pregunto, ¿cuál es nuestra conexión al pasado? Es el pasado. Pero míralo tan interesante, que no solamente es novios viejos, sino también es formas de ser de nosotros mismos. Alguien nos recuerda, tú siempre has sido así. Y nosotros nos llevamos atrás al lugar donde fuimos así. Y hicimos, es cierto, no he cambiado. Y entra la condenación. Pero si a mí, la Biblia me dice que no hay condenación en nosotros, para los que están en Cristo Jesús, entonces, ¿por qué yo le voy a poner atención a la voz de algún diablo, de algún anatema? Tú me puedes venir y decir, oye, pero pastor, tú hiciste esto en el pasado. Yo le digo, eso fue el pasado, pero ese no soy yo hoy. Y no me importa si el pasado fue hace cinco minutos, hermano. Oye, pero pastor, es que tú. No, hermano, yo no. Tú quieres juzgarme, júzgame, pero yo no. Es que yo siempre le digo a mi esposa, a mí me gusta ser transparente. Que todo el mundo sepa el tipo de persona que yo fui en mi pasado, para que en ningún momento de mi vida alguien se para dentro de una iglesia, en algún lugar y diga, tú fuiste esto. Sí, yo sé. Y te lo he dicho y te lo continuaré diciendo que yo fui eso. Pero hoy no soy el mismo que fui ayer. ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo tenemos que descubrir eso. Porque el anatema usa esa memoria como algo para arrastrarnos. Pero es que tú nunca vas a cambiar. No, mentira del diablo, yo voy a cambiar. Y yo no soy ratero porque me robo algo. Entiéndame, sígame en esto. ¿Qué quiere decir con eso? Si de vez en cuando yo fallo, no quiere decir que yo soy esa persona de nuevo. Sí, lo fui, pero no lo soy hoy. No podemos dejar que un pecado nos identifique a nosotros, porque el que nos debe identificar es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En el hebreo, Erem, que significa algo olvidado o algo fuera de límites, un tabú o algo designado para la destrucción. Yo pregunto, ¿qué hay designado para la destrucción? Yo digo, ahorita que estamos empezando la primavera, ¿cuántas personas no entran a sus clósetes y empiezan a mirar qué ropa le cabe, qué ropa no le cabe? Empiezan a ir a sus garajes y vamos a ver qué es para votar. Yo pregunto, ¿por qué lo votan? No sirve, ¿pero por qué no sirve? No lo necesitan, no lo usan, huele mal. ¿Usted se puede imaginar por un momento coger todas esas cosas que van a votar durante esa primavera y entrarla y acostarlas en su cama donde duermen? No, ¿cierto? Sin embargo, lo hacemos en nuestra vida a diario. Donde nosotros descansamos, traemos nuestra basura donde descansamos a nuestra iglesia. Traemos nuestra basura donde descansamos en nuestros hogares. Permitimos que el olor de todo ese tabú, de todo ese anatema, siga persistiendo en nuestros hogares. Mira, yo tengo tres perritos, los amo, pero son hediondos. Me dejan paqueticos por toda la casa. Yo amo el perrito, pero no amo el paquetico. Yo pregunto, imagínate si yo dejo ese paquetico en mi casa, siempre quedarse ahí. Ay, pero pobrecito, es que es mi niño. Qué tan lindo. Huele a diablo, pero es mi niño. ¿Y cuántos de nosotros no estamos haciendo lo mismo en nuestra vida espiritual? Pero es que es la única memoria que tengo. Es el único recuerdo que tengo. Es lo único que todavía existe de esa persona en mi vida. Es lo único que todavía existe. Esa persona te dejó. Esa persona te abusó. Esa persona te maltrató. ¿Qué quieres tu memoria con esa persona? Esa memoria no son de Dios. Eso es algo que Dios quiere que tú olvides. Y esa persona ya no eres tú. Ya no eres tú. Tú no eres esa persona. Ese recuerdo ya no eres tú. Tú ya no eres la prostituta que fuiste un día. Tú ya no eres el homosexual que fuiste un día. Ay, pastor, sí, hermano. Entra en la iglesia, hay prostitutas, y hay homosexuales, y hay de todo. Y así mismo como son, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algún problema, y el problema de uno no huele peor que el otro. Todos son iguales. Lo que tenemos que hacer es aceptarnos, y amarnos, y soportarnos, y ayudarnos para descubrir el anatema que está adentro de nosotros. Y borrarlo de nuestra vida completamente. ¿Cuántos dicen amén? El egoísmo. Lo voy a dejar con eso esta semana. El egoísmo. Han tenido un mes y medio ya para rebuscar en su vida. A este punto ya deben empezar a poder identificar el anatema en su vida. Durante las próximas dos semanas, hermanos, le dejo una tarea. Y la tarea es sencilla. La tarea es que no solamente identifiquen el anatema, pero empiecen a tomar pasos para borrar el anatema. El paso primordial y más efectivo después de identificar el anatema es enfrentar el anatema. Reconocer el anatema. Ponerte los pantaloncitos bien apretaditos. Ser hombre, ser mujer, y decir, esto sí existe en mí. Esto todavía existe en mi casa. Pero, pastor, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Sí. Estoy pidiéndote a ti, o mejor dicho, Dios te está pidiéndote a ti, que enfrentes tu goliad y lo botes de tu casa. Tú y yo estamos pagando renta para ese goliad. Tú y yo estamos pagando mortgage para ese goliad. Tú y yo estamos pagando tanto. Estamos perjudicándonos. Estamos, hermanos y hermanas, perdiendo relaciones que en verdad deben existir en nuestra vida. Porque estamos manteniendo relaciones del pasado. Y Dios está diciendo, mira, yo quiero ese goliad fuera. Dios está a tu puerta. Y está tocando tu puerta. Y está diciendo, yo quiero entrar, pero yo no entro donde está ahí. Usted se puede imaginar, hay una canción que cantamos en inglés que dice, I can only imagine. Yo solo puedo imaginarme, cuando esté en su presencia. A mí, pensémoslo por un momento. Que Él esté aquí. Él está. Pero, pero piensa por un momento que tú puedes identificarlo con tus ojos. Y Él te dice, yo quiero bendecirte. Y tú dices, si yo quiero la bendición. Pero Él dice, pero antes de que yo te pueda bendecir, necesito que te deshagues de ese peso, de ese anatema en tu vida. Yo pregunto, ¿cuánto nosotros vamos a aguantar ese anatema? Estando en la presencia de nuestro Salvador. ¿Estás dispuesto a perder tu oportunidad con tu Salvador, con tu amante, con tu amor, con tu vida, con tu todo? ¿Por guardar ese anatema? Ese orgullo. El segundo anatema, el ego, que el Señor me mostraba. Me decía, el ego, el egoísmo, el orgullo en mi casa llene. Esta generación en la cual estamos quiere todo ya y lo quiere todo fácil Y déjenme decirle algo hermanos no hay nada que viene fácil en la vida que es bueno Lo que uno pelea eso lo aprecia Lo que uno se esfuerza eso lo aprecia Yo amo a mi esposa tanto porque por 11 años esperé la promesa de Dios 11 años 11 años yo creo que otra mujer ya la hubiera dejado Pero Dios dijo Joel yo quiero que tú aprecies lo que yo te voy a dar Yo quiero que tú entiendas y valorices lo que es ella para ti Yo no lo entendía por años yo hice que esa pobre muchacha sufriera Porque dije ahora me voy a desquitar contigo por todos los años que tuve que esperar Esto es algo que yo abiertamente le digo hoy pero en el pasado nunca lo hubiera Ni imaginado Pero es la verdad Yo hice que esa pobre mujer padeciera Porque yo estaba bravo con él ¿Cómo es posible señor? Me trataste como un que yo tengo que esperar yo tengo que hacer esto Pero llegué al punto que entendí que mi egoísmo que mi ego no me iba a llevar a nada bueno Y estaba a punto de perder mi familia Punto de perder mi esposa Mis hijos, mi todo ¿Por qué? Porque yo quería que las cosas fueran como yo las quiero Ese egoísmo, ese anatema tuvo que ser expulsado de mi vida Y cuando pude y he podido hacer eso es cuando he podido empezar a verdaderamente ver la gloria de Dios en mi matrimonio Lo he valorizado, amén Lo voy a seguir valorizando Pero dentro de estas próximas dos semanas hermanos Es necesario que identifiquemos el anatema y vayamos al grano ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie por favor Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día Visite nuestra página de Facebook en facebook.com Diagonal nbminy Nuestra página de YouTube en youtube.com Diagonal nbmichurch También visite nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com Y finalmente por favor visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple Y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es nbmichurch Y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar Dios lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!